Ya pocos días de empezar el periodo lectivo 2012-2013 en el Colegio Aurelio Prieto Muelas se encuentra en un proceso normal de matriculación. Más detalles nos da el rector de esta institución. Es con normalidad, todo se ha venido realizando con normalidad en estos días tomando en cuenta que hay la matrícula automática, o sea los alumnos del año anterior automáticamente están matriculados al año superior excepto aquellos alumnos que presenten la solicitud respectiva retirando los documentos de esta institución. Y referente a lo que es el ingreso o egreso de alumnos con relación al año pasado, ¿ha aumentado o hay alumnos nuevos también? Sí, tenemos prácticamente los alumnos en octavo año, ya tenemos prácticamente 60 alumnos matriculados. Este es el índice más o menos de crecimiento que ha tenido la institución educativa. Son pocos los alumnos que han retirado la carpeta por diferentes motivos, principalmente alumnos que han emigrado a otros cantones o los padres han cambiado de residencia. Entonces ubican un establecimiento más cerca al lugar donde vive. También nos comentó sobre la adecuación de las instalaciones de la institución para recibir a los estudiantes en este próximo periodo educativo. Estamos ahorita en el proceso de adecuación con los recursos que nos envía el Estado, o sea con el poco recurso que nos envía el Estado. Estamos cambiando luminarias, tratando de habilitar algunos pupitres, dispuesto a que se han mandado las solicitudes correspondientes al Ministerio de Educación, pero a la Dirección Provincial de Estudios, pero hasta la vez no tenemos ninguna novedad de ellos. Si enfocamos un poquito lo que tenemos con las lluvias, cómo estamos inundados en la parte de lo que es el patio, prácticamente montado, se han hecho las gestiones al municipio también para poder hacer el desbroce, para iniciar normalmente el año lectivo. Gracias.